Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu personita de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo o viceversa. Recuerda que puedes completar esta lectura viendo tu ascendente en Venus o en Luna. Si tienes dudas en este momento que necesitas resolver, aclarar, saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que está destinado para ti, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve todas esas dudas ahora mismo y así de fácil, contactando a los teléfonos de siempre. Si deseas participar por tu lectura privada, completa, gratuita, conmigo, es muy sencillo. Solo tienes que estar suscrito en el canal y seguir los pasos que en el transcurso de tu lectura te voy a ir diciendo. Así que, ¿estás preparado? ¡Vamos a empezar! Escorpio, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías y los acontecimientos más importantes que van a tener lugar en este nuevo tiempo, empezando con este maravilloso, profundo y revelador oráculo que te he traído en esta ocasión. Antes de empezar, Escorpio, te pido por favor que te concentres en lo que deseas y necesitas saber. Escorpio, concéntrate. ¿Sabes que a veces te pones nervioso? Espera, mira lo que me están diciendo, ¿eh? Vale. Momento, momento, porque me están diciendo que ese nerviosismo es la antesala de algo que está por suceder. Tú vas a sentirte... Quiero explicártelo bien detenidamente lo que me están diciendo los guías porque aquí hay un poquito de canalización también, ¿de acuerdo? Me dicen que Escorpio se va a poner nervioso antes de algo que va a suceder y tú no vas a entender el porqué del nerviosismo. Es como si dijeras, no sé por qué estoy así, siento algo que va a pasar, pero no sé qué es. Y así, ¿eh? Y puede durarte unos dos, tres días antes. Este nerviosismo, como te decía, es la antesala de algo que tú vienes esperando hace tiempo que se dé. Y estás nervioso o estarás nervioso porque se va a dar, aunque no sepas por dónde vienen los tiros. La primera energía te habla de lo que viene para ti. Habla directamente de la felicidad. Habla de algo que tú por fin vas a como encontrar la llave, la respuesta, la solución, esa puerta abierta que se necesitaba. Me dicen que algunas de estas cosas van a llegar por mensajes o llamadas. Esto es algo que viene de futuro. Es decir, recuerda siempre el imaginario de la carta está trabajado de la siguiente manera. De acuerdo, se parte a la mitad, está el pasado, el presente, donde estás tú y el futuro. Por una parte está lo que viene como un poder superior, como intuición, que viene de arriba y lo que estás generando tú, ¿vale? O lo que estás enfocándote. Dentro de esta realidad me dicen, hay cosas que tú vienes trabajando desde hace mucho tiempo o desde hace un tiempo. Cosas que tú guardas como ilusión, ¿no? Como cosas a conseguir, a tener, a obtener, por las que te esfuerzas. Me dicen que hay algo que para ti está inconcluso, pero que piensas que se puede conseguir todavía dentro de tu ilusión. Hay algo que a ti te ha hecho sentir un poquito como descolocado o como si estuvieras tratando de guardar el equilibrio sobre una situación presente. Me dicen que independientemente de eso que te ha hecho como desequilibrar un poco, y cuando hablo de desequilibrio puede ser simplemente nerviosismo, ¿eh? Hay algo que para ti es muy importante que todavía no has encontrado la manera, la solución o la forma. Dentro de estas realidades hay algo que tú esperas, pero que todavía no está claro si se va a dar o no. Hay una llamada que va a darse entre unos tres a ocho días que puede incluso que tú digas, no creo que se dé, no sé ni qué llamada sería, no espero a nadie, y de pronto vas a tener una llamada. Yo siento la voz de alguien, alguien con una voz áspera. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero la voz es áspera. No va a ser una cosa escrita, va a ser una voz. Yo escucho una voz, ¿vale? A ti, en el momento que te hagan la llamada, pueden pasar tres cosas. Lo primero, que te llamen y que no puedas atender y te vuelvan a llamar. Lo segundo, que te dejen un mensaje de voz o que contestes directamente. Esto va a depender de la circunstancia en la que Scorpio se encuentra en ese momento haciendo, ¿vale? Estoy trabajando, estoy ocupado en una cita, etc. Por favor, estate atento a tu teléfono porque vas a recibir la llamada, ¿vale? Ahora, frente a la situación que para ti te descoloca y que puede haber tenido en desequilibrio, va a pasar lo siguiente. Me hablan de que hay algo que tú vas a obtener. Es posible que en el pasado hayas perdido algo físico, material, que lo vuelvas a encontrar o que lo encuentres, ¿vale? Físico, ¿eh? Perdí una joya, perdí un documento, perdí físico. Pero también me hablan de que hay algo como moral. Como si tú hubieras perdido, puede ser, la fe, el amor. Aquí hay algo que Scorpio perdió a consecuencia no tuya, sino de otra persona, que puede haberte dejado traicionado, dolido, herido, desconcertado, por lo que estoy viendo aquí. Y esto es algo que vuelves a recuperar, ¿vale? Por otra parte, me dicen de que hay ciertas cosas que estás, por un lado, a punto de obtener, a punto, ¿eh? Y que te estás esforzando y estás a punto de obtener. Y por otra parte, me dicen que hay algo que ya ha terminado, que es como si ya se finalizó, ya acabó ese ciclo, ya no hay más que pensar respecto al tema, ya no, se acabó, finito. Esto tiene diferentes variantes. Las voy a perfilar con el tarot, pero por lo que me están dejando saber aquí, me dicen que hay una situación que tiene que ver con algo burocrático, ¿vale? Documentos, una carrera que se finaliza, un trabajo que se finaliza, una situación legal que se finaliza. Aquí hay algo que se finaliza, pero que ha tenido su tiempo de recorrido. Y que por fin se dice, ya se acabó ese tema, se acabó ese ciclo, fin, se acabó. Pero es algo que al finalizar a ti te da felicidad, te hace sentir bien, satisfecho. Y que te procura el abrirte otras nuevas puertas, pero tenía que acabarse para poder oficializar la nueva etapa. ¿Sí me explicó? Vale. ¿Qué sucede con esto? Que a ti te empieza a... Mira, literalmente, nueva vida. Aquí hay ciertas cosas que van a empezar a presentarse que tienen que ver. Nuevos trabajos, nuevas relaciones, nuevas formas de proponerte la vida, nuevas cosas en las que te vas a enfocar. Veo que hay cosas nuevas para ti, Scorpio, en diferentes sentidos. Y que no son solo cosas que tú te vayas a proponer, sino cosas que van a ir apareciendo. Por eso es que a la base de toda la tirada hablan de la regeneración. A pesar de las circunstancias complicadas, difíciles, lastimosas, dolorosas, tristes, que hayas podido estar viviendo o que estés viviendo en este momento, que yo siento a algunos de ustedes como con una sensación de soledad muy grande, me dicen, no te rindas porque entras en una etapa de regeneración donde todo se va a ver equilibrado. También debo decirte algo. Y esto puede que resuene solo con algunos de ustedes. Veo que hay una persona que ha sido sumamente injusta contigo, que puede haber distorsionado las cosas a su favor, incluso se pueda justificar sobre las cosas que han pasado o que ha hecho y que dentro del sentimiento que pueda tener, como se justifica, no reconoce el daño o el perjuicio que pueda haber ocasionado en ti. Me dicen que esta persona está pasando por una etapa en la que yo no sé si es el karma, yo no sé si es que la vida da vueltas, yo no sé si donde las dan las toman, como quieras decirlo. Pero aquí hay algo que esta persona está pagando por cosas que no solamente te ha hecho a ti, sino que ha hecho en general, justificándose en, es que a mí me pasó, es que a mí me lo hicieron, es que yo me estaba protegiendo, porque tiene justificaciones para todo y me dicen que es como que tira balones fuera. Nunca es su culpa, nunca lo hace mal, todo lo hace súper bien y siempre por bueno. Sin embargo, aquí hay cosas que le están pasando y hasta que esta persona no dé ese reconocimiento, no solo a ti, sino a lo que ha hecho mal, esta persona no va a salir de ese hoyo en el que cada vez está más adentro. ¿Qué sucede? Que aquí hay cosas que tú te vas a enterar por vías múltiples, amistades, redes sociales, algo que tú veas. Yo veo que hay diferentes vías por las que te vas a enterar sobre una persona que a ti te hizo daño y que tú puedes haber dicho, no, es que pobrecita, me da igual, te hizo daño y esta persona lo está pagando, pero no solo lo tuyo, de otras cosas también. Y no es porque sea una venganza tuya, no hablamos de venganza, hablamos de ley de vida. Estas cosas que está pagando, no solamente son consecuencias de sus propias acciones, sino también que tú las vas a saber. Y no digo que te sientas mejor o peor, o que bailes, no, 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 no. Simplemente te estoy diciendo que la vida respecto a algunas circunstancias pasadas que fueron injustas, empezarán a ser justas, empezarán a ser equilibradas. Veo también que algunos de ustedes están lidiando con personas o han estado lidiando con personas un poquito testarudas. Yo veo, y no tiene que ver una cosa con la otra, Capricornio, Sagitario, Tauro y Aries. Y por ahí me asoma un Leo también. Yo veo que aquí han habido ciertas cosas que se han salido de control, se han puesto como muy desmedidas y que han pasado como... ¿Cómo te lo puedo explicar? Siento que es como si fuera algo muy injusto que ha sucedido con Scorpio y ahora tú te estás empezando a recomponer, estás empezando a sentirte mucho mejor y si no es así, estás a punto de sentirte. Por otro lado, me dicen también de que hay cosas que vas a conseguir y que no debes rendirte porque estás a punto, ¿vale? Pero por otro lado también me dicen, Scorpio, acuérdate de desactivar un poquito la tensión y de descansar, de desconectar, de pensar un poquito en ti y ponerte un poquito de desconexión, sobre todo me hablan, ¿no? Como de tomarte tu tiempo, respirar, hacer algo que te guste, estar por ti. Así, ¿eh? Al menos cinco minutos, diez minutos, no sé, el tiempo que puedas disponer, pero estar por ti. Es muy necesario para esta regeneración, ¿vale? Vamos a ver qué te explican por aquí que queríamos definir esta voz, ¿te acuerdas? Que te decía una voz áspera. Scorpio. No, me dicen que es esta. Hay algo que tú esperas desde hace mucho tiempo. Me dicen que recuerdas a alguien sentimentalmente o que deseas tener una pareja también. Mira cómo abres, ¿eh? Abres con la carta de la esperanza puesta en una ilusión sentimental que esperas que se dé buenamente. Esta ilusión puede ser una ilusión que quieras que suceda con alguien nuevo o con alguien del pasado, pero como renovado, ¿vale? Si esto es alguien del pasado renovado, me dicen que esta persona está pasando por un momento de purga energética. Hay cosas que tú vas a saber que te vas a quedar un poco como no me lo puedo creer, ¿sabes? Como con la boca abierta por cosas que vas a enterarte directamente de esta persona. No directamente porque sepas de su boca, ¿eh? Sino que vas a saber de esa persona. Directamente. Vale. Te viene un triunfo. Un triunfo esperado por el que te has estado esforzando muy mucho. Te viene directamente un triunfo que incluso puedes estar pensando que no se va a materializar. Por el motivo que sea, pero por aquí dicen que piensas bueno, tampoco creo que se dé, ¿no? Pero ese tampoco creo que se dé, verás cómo te sorprendes. Te vas a quedar bastante impactado, ¿eh? Con el triunfo que llega. Vale. Esta persona del pasado tiene muchas intenciones de volver a ti. Lo que pasa es que actuó de una manera un poco loca, un poco rara, un poco como que no te lo podías creer o no te lo podías esperar. Me dicen que esta persona a veces es un poco incongruente, sus emociones o lo que dice sentir con sus acciones. Me dicen también que la forma en la que se acercará será muy rápida y que querrá resolver algunos asuntos por encima con tal de volver a una reconciliación o a un estado sentimental que se dejó en el pasado pero que ambos sentían. Me dicen que esta persona puede hacer entrar a Scorpio en conflicto emocional porque es como si dijeras es que a veces no te entiendo. Sé lo que puedo esperar de ti pero cuando estás presente no sé ni qué siento. ¿Vale? Me hablan de una reconciliación. Mira, cariño, yo te voy a decir algo y tú tómalo como quieras tomarlo. Si no te gusta yo lo siento pero yo veo aquí. Esta persona tiene muchos reveses. Es verdad que todos tenemos nuestros reveses pero esta persona así como viene tiene un revés de querer darle la vuelta a las cosas y quitarse no solamente responsabilidad sino viene a lo que viene viene a reconciliación. No le importa si tiene que decir que sí que no a todo que sí si señor le da igual con tal de salirse con esa parte que es reconciliarse. Tú tienes mucha más gestión emocional en todo esto y hay cosas que necesitas para tu salud ¿sí? Que se mejoren que se entiendan que se rectifiquen y que se cambien. Esta persona puede decirte que sí con la boquita pequeña pero no lo haría ¿vale? Si tú le permites la entrada de golpe como si no hubiera pasado nada. Si tú te mantienes firme y procuras una distancia hasta que esta persona demuestre estos cambios le va a costar pero lo termina haciendo. Esto es un cambio para ti ¿eh? De gestión de forma de actuar de presentación pero es necesario. Si esta situación está marcada con una persona con la que en este momento tienes relación me dicen que esta persona está un poquito mal acostumbrada a darle la vuelta a las situaciones incluso generando un poco de como que tú eres culpable tú pides demasiado ¿qué me estás exigiendo si ya sabías? Como si estuviera sacando las cosas de cálculo ¿no? Me dicen que esta persona a veces se pone un poco tormentosa o complicada o busca conflictos sin razón con tal de evadir el tema principal y que esto es algo que a ti te tiene un poco congestionado ya. Por otra parte Scorpio es curioso porque yo veo dos personas ¿vale? Esta persona con quien puedes tener conexión o ser tu ex ¿vale? Esta persona retorna ya te he dicho la manera la forma y el motivo veo que hay alguien nuevo que entra en tu vida si es que no está allá que a ti te de alguna manera te invita a sopesar ¿no? A analizar ¿qué tengo por aquí? ¿qué me pasa por acá? Y aunque tus sentimientos no estén con esta nueva persona al 100 aquí hay cosas que esta va a ir ganando sobre ti no porque quiera una conquista sino porque va a ir como demostrándote cosas que a nivel comparación aunque las comparaciones son odiosas y todo esto si yo lo entiendo pero inconscientemente va a haber un sopesar un comparar un analizar esto va a ser que aunque tú ahora mismo digas extraño a mí esto con las lágrimas puedas tener un cambio de postura radical ¿sí? acuérdate cambio de postura aquí la regeneración que llega para ti cambio de postura radical aunque ahora mismo estés bebiendo los vientos por esa persona ¿eh? acuérdate ¿vale? ¿qué sucede? que si tú le das la alternativa a la nueva persona que veo aquí esta otra se va a sentir desmayada porque esto sí que no se lo espera porque pensaba que tenía todas contigo ¿vale? bien a nivel económico veo que hay una persona aquí que es un poco farfullera un poco así como que te dice cosas que no son del todo verdad que no son del todo reales y que debes tener un poquito de cuidado porque es como si dijera oh todo es maravilloso todo es grandioso y va a ser para ti y no sé qué y me dicen que puede hacerte perder hasta el tiempo esta persona es alguien que tiene esa tendencia de agrandar las cosas como si fueran maravillosas y no lo son y esta persona es consciente que no lo son pero te puede involucrar en esta pérdida de tiempo si tú analizas bien te darás cuenta que esto es algo en lo que no te debes comprometer ni implicar a nivel laboral también veo de que hay una propuesta que sí se consolida con un aumento para ti que redunda en un aumento económico si se habla de un aumento que redunda en un aumento económico es un aumento de responsabilidad de horas de implicación laboral o de que te complementes el trabajo que tengas con otro porque aquí veo un trabajo por el que se cobra y que Scorpio se siente cómodo con lo que recibe bien vale cuidado porque hay ciertos conflictos en el entorno laboral donde tú ya estés estos conflictos se dan uno porque aquí hay alguien que te está observando para algún tipo de como si te fueran a dar un incremento una subida de nivel una jerarquía aquí hay alguien que te observa con esa intención y aunque esto no se haga inmediatamente ya está siendo evaluado para lo mismo de acuerdo lo que pasa es que aquí hay alguien que sí observa esa posibilidad aunque a ti se te escape esa persona sí lo observa y querrá poner mil cortapisas para que esto no se te dé no se lo dan a esta persona pero a ti tampoco vale y esto es algo por lo que tienes que luchar porque al final termina siendo para ti quiero que esta parte la tengas muy en cuenta porque veo aquí que a veces tú dices como bueno desisto no pasa nada para tanto conflicto prefiero evitar no sé qué y te dicen no porque te llega el triunfo acuérdate triunfos que llegan para ti aunque no te los esperes me gusta mucho y me alegro la verdad de todas maneras como siempre os digo si deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata y privada con tu nombre tu energía tu situación en particular llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil vamos a ver qué te dice el oráculo del espíritu animal y el tótem de poder para este nuevo tiempo escorpio el espíritu del antílope te dice la vida se está acelerando es decir todo comienza la energía comienza a tener movimiento y todo comienza a darse ese es el resultado final todo comienza a girar a darse y por lo tanto tú a verlo espero haberte podido ayudar pero si lo que deseas y necesitas es participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es súper sencillo solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme tu comentario y tu like en este mismo vídeo y el comentario que te pido es acerca de la proyección que tú tengas que desees cumplir en esta semana y ya está súper sencillo escorpio así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y un beso enorme y un beso enorme y un beso enorme CC por Antarctica Films Argentina